Qué bien volver a encontrarnos después de seis meses de ausencia mutua, seguramente. Y qué bien, pues, hoy la fiesta de aquel que hizo opción por Jesús, Francisco de Asís. Qué bonita se ve por dentro de esta basílica con todos nosotros hoy reunidos como comunidad cristiana. Qué bien se nos ve a todos el poder encontrarnos, aunque no nos reconozcamos, pero sabemos que están y estamos aquí. La palabra de Dios evoca en cada uno de nosotros seguramente una profunda experiencia, la experiencia de la decepción. Porque tal vez hemos puesto la esperanza en un amigo que nos ha decepcionado, o en el amor humano y hemos tenido también o hemos sido traicionados. O tal vez pusimos la esperanza en un partido o en un líder político, o en ideas de transformación y nos decepcionaron. El transcurrir de la vida, sin embargo, nos va dando una capacidad crítica como para poner en su justo lugar las promesas que a veces hacemos los seres humanos. Hoy la palabra de Dios nos plantea algo más grave todavía. Y eso más grave es la decepción de Dios respecto del ser humano. El cántico de la viña del profeta Isaías es un poema sobre la decepción de Dios. Dios, Dios que ha hecho todo por su pueblo, el pueblo de Israel, comparado con una viña cariñosamente cuidada. Nos dice hoy, hemos escuchado, él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Con profundo sentimiento humano, Dios se pregunta, ¿qué más podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Se esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? La decepción de Dios con su pueblo Israel es la de un amor que no es o no ha sido correspondido. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Hemos escuchado en la lectura que se nos ha leído la primera, Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia. Al mismo tiempo, Jesús en el Evangelio continúa esta reflexión del cántico de la viña en la parábola de los viñadores homicidas. La viña que el Señor ha cuidado con amor es mero y dedicación. Los viñadores arrendatarios van matando sucesivamente a los enviados por el dueño, incluso el hijo, el último que le quedaba. Se nos dice hoy que al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. La palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros, creo, una trascendental pregunta. Y ella es, ¿qué fruto estamos dando personalmente en este tiempo de pandemia? ¿Qué fruto damos como sociedad, como pueblo boliviano? ¿Y qué fruto damos como iglesia, como comunidad de Cristo? Es claro, Dios espera de nosotros frutos. En la línea de lo que hoy nos dice el apóstol San Pablo en la carta que hemos escuchado. Todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos, de nuestros pensamientos. Queridos, una vida virtuosa es una vida que da fruto en el mundo. Que debe tener en cuenta las virtudes humanas, aquellas que son valoradas en la sociedad en que vivimos. Y por eso, es una invitación al mismo tiempo a rechazar lo que no está a la altura de una vida humana, de una vida que no es digna de este nombre ser humano. En nuestra vida personal y familiar, debemos cultivar las actitudes de respeto y convivencia pacífica en las familias, así como el espíritu de servicio, la escucha, la dedicación a los hijos, el consejo y el espíritu de sacrificio que construyen Familias Unidas. Tenemos que rechazar, por tanto, la violencia, la ira o el ir cada uno a lo suyo, o la exasperación sin capacidad de escucha y la dedicación a adicciones que no construyen vida fraterna y ni dan paz en las familias. En la vida social, debemos ser capaces de ser tolerantes con las ideas diferentes o con quien piensa de otra forma, o con quien no tiene las mismas ideas que yo. Debemos, por tanto, rechazar las propuestas violentas, ya que ellas no construyen nada y destruyen la confianza mutua y la vida en sociedad. Como hemos llamado los obispos en el comunicado de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, que se hizo público el viernes pasado, que se ha llamado a evitar la violencia en la campaña electoral, así como a debatir ideas y no descalificar a las personas. Los que aspiran a ser líderes políticos de la sociedad deben ser personas respetuosas con aquellos que piensan diferente. Y ofrecer propuestas realistas y audaces para la construcción de una Bolivia en paz, justicia y progreso para todos. Por tanto, en este mismo tema necesitamos candidatos valientes que no se dejen corromper fácilmente, que sean de sólidas convicciones y valores morales, que resarriesen a proponer caminos de verdadera transformación de la situación, sobre todo de los más pobres, buscar eliminar la inequidad de la justicia. Y si se habla de revolución, que sea la revolución del sistema educativo y de ofertas de un sistema sanitario digno y efectivo para todos. Es aquello real y sentido, y lo hemos vivido en estos meses de pandemia. Y la iglesia a la que pertenecemos todos, eso que somos el nuevo pueblo de Dios, aquel pueblo heredero de las promesas, aquel pueblo de quien Dios espera frutos, ¿qué frutos espera de su pueblo el Señor? Él espera que no tengamos los mismos defectos que la sociedad nos ofrece hoy, esos deseos de poder o de miedo a decir la verdad o esos defectos de la búsqueda de intereses particulares. Queridos hermanos, el Señor espera de nosotros que nuestro pueblo sea lo primero, que el servicio sea nuestro distintivo, que el amor al prójimo sea el uniforme que nos pongamos todos, y que el miedo y el retaseo no apaguen la voz de la verdad, que seamos todos profetas de nuestro tiempo, que los pobres y los pequeños y los descartados, como nos dice el Papa Francisco, sean los primeros en nuestras comunidades, y por tanto nos invita a que nos apasionemos por gritar el Evangelio a los hombres y mujeres de este tiempo. La solución para dar fruto que Dios espera, el único camino es Cristo. Nos dice hoy el Evangelio, no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra angular, esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. Esta piedra desechada por los constructores, marginada y rechazada, tenida por nada importante es Cristo, que debe ser convertido en piedra fundamental de nuestra vida. Si le hacemos a Él piedra fundamental de nuestra vida, hay esperanza, por tanto, de dar frutos de lo mejor que Dios ha sembrado en la vida de los hombres, en la humanidad. Porque sin Cristo, sin Cristo en nuestra vida, estaremos condenados a la esterilidad, a que no germine lo bueno que ha sido sembrado en el ser humano. Recordemos que cuando se saca y se destierra a Cristo de la vida, no son los frutos buenos los que aparecen en la vida personal y en la vida social. Sin Cristo, solo hay egoísmo, interés, violencia, intolerancia, ambición, y todo lo que decepciona muchas veces y hace que la vida no valga la pena. Con Cristo, como piedra angular en la vida, los frutos serán buenos y abundantes. Por eso necesitamos volver a poner a Cristo en el centro de nuestra vida familiar, de la vida social y de cada comunidad cristiana. Finalmente, entre los valores humanos que estamos llamados a descubrir y cultivar, está también el cuidado de la creación, la casa común, actitud contraria a la explotación y dominio desenfrenado y el dominio desenfrenado de la naturaleza, que es lo que el hombre está provocando hoy. Hoy, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología, celebramos el jubilado de la guerra y desde la conferencia episcopal boliviana, como iglesia hemos invitado a plantar, sembrar, cuidar o adoptar un árbol como signo de este compromiso del cuidado de la casa común, el cuidado de la creación al que somos llamados todos en la línea del Papa Francisco, quien nos invita intensamente e insistentemente en la exhortación apostólica laudato si y a través del sínodo de la Amazonía. Hoy, pues, estamos seguramente llamados a decir con el salmista del Salmo 78, poniendo nuestra confianza en Dios para decirle, restáuranos, Señor, de los ejércitos, que brille tu rostro y nos salve. Dios nos acompañe y Dios siempre nos bendiga. Así sea.